Vamos a empezar algo nuevo Vamos a cambiar el día de hoy Mañana les digo si puedo cambiar también mañana Pero hoy Vamos a hacer lo que no hicimos ayer Y es ponerse la mascarilla A caminar en esta máquina Por un rato Quiero saludar a todos por allá Quiero mandarles un fuerte abrazo Y quiero que esperen a nuevo Isaac Porque ahí viene He estado trabajando muy duro En nuestro negocio Hemos logrado Ciertas cosas Ciertos niveles Y ahora es tiempo De trabajar duro En este cuerpazo Que nuestro creador nos dio Es tiempo de Elevar Nuestro cuerpo ahora Vamos a poner Las mismas energías Que le pusimos al trabajo Para irnos de zero to hero Así es que Todo es posible Recuerden que nuestro propósito Es vivir un mejor estilo de vida Y un mejor estilo de vida No solamente Es trabajar duro Y macizo Y ser exitoso En el trabajo Uno de mis mentores me dijo Lo físico Lo espiritual Y lo del trabajo Tienen que ir de la mano Así es que Vamos a darle con todo Ya vamos a mi chip Oye Ya había Cuando vine a escribirme Me quedé un día Allá está la bárbara Allá está la bárbara Allá está la bárbara No, esa no es la bárbara Allá del otro lado Está la bárbara Ya, ya Así es que Yo te invito a hoy Que tomes en consideración Lo que comes en la mañana Ya tengo ¿Cuánto quieres? Me voy a aventar una milla y media Ok, esto es lo que voy a hacer En esta máquina Una milla y media La semana pasada no caminaba Pero voy a empezar a caminar Una milla y media De harina y huevo Excepto fines de semana Y vamos a ver Qué resultados hay Ahora Es un nuevo estilo de vida Que vamos a implementar Porque nos dimos cuenta Que aquí al ladito De la escuela de las niñas O sea, no al ladito, ¿verdad? Pero Pero como a diez minutos De la escuela de las niñas Así de pasada Queda este gimnasio Y pensábamos Comprar un gimnasio No un gimnasio Pero Todo para equipar el garage Pero después dijimos No, vamos al gym Hay canchas de racquetbol Canchas de basquetbol Y pues aquí estamos Nos venimos al gimnasio Ezekiel Ortiz What's up, baby? Yo sé que tú ya tienes Un cuerpo escultural, carnal Tú no ocupas este tipo de cosas Pero Pero tómalo en consideración, carnal Ok Mira, ya llevamos Un cuarto de milla Ok Llevamos un cuarto de milla Y pues Dicen muchos Pues nada ¿Cómo que nada, cabrón? Todo Pues todo Se dice Pues todo La verdad Se siente raro Subirse la caminadora Empezar a sudar No estoy acostumbrado a esto Actualmente Peso Ahí te va, ok En dólar Peso Peso 294 libras 294 libras Es un chingo de Isaac La neta No se acaba Entonces La neta Que yo quisiera pesar Para estar al chingazo Así Me acuerdo cuando pesaba Aquello 225 220 libras Me Me siento A chingazo Entonces tengo que tumbar Como unas ¿Qué te gustan? 50 libras 60 libras Ahora No las voy a tumbar En un mes Dos meses Me tomó ¿Qué te digo? Casi la mitad De mi vida Para llegar A este cuerpazo Entonces Yo pienso En los siguientes Dos años Dame dos años Y te prometo Mi estado financiero Lo superé En cinco años De trabajo duro Dame dos años Para tener ese cuerpo Como el Arnold Schwarzenegger No es cierto No, no más Lo que es Tú sabes La verdad Lo que es En 225 ¿Ok? En 225 Me voy a quedar Y les prometo Que lo voy a lograr Porque todo lo que me propongo Lo logro Y no porque yo sea cabrón Sino porque mi creador No me deja No me deja solo ¿Ok? Y sé que él también quiere Que tenga un buen cuerpo No que ahorita Este mal el cuerpo ¿Verdad? Pero Pero no más Tengo mucho cuerpo Entonces La meta son 68 libras En seis meses ¿Ok? Ya tengo Un buen rato Tomándome Mi jugo verde No lo voy a quitar Mi compa Raúl Mi carnal También le pegó Hoy en la mañana Nos estamos motivando La Bárbara El Rulis Boy Y tu compa Isaac Y queremos que tú también Te unas cabrón ¿Ok? Ayúdame a perder 60 libras Mandándome mensajes ¿Ya fuiste al gimnasio cabrón? Denme carrilla Por favor Pónganme en visto Cuando me vean Comiéndome un taco Déjenme en paz No es cierto No, no, no Vamos a subirle Ay, güey Ya estoy sudando Como puerco Ahí vamos Échale galleta, hijo Échale galleta Ahí está mi compa Rulis Ahí andas, cabrón Es todo Vamos a ver si puedo correr Si me acuerdo Cómo se corre Ay, güey Mira, su madre Está temblando No, espérate, espérate No Mejor caminando Así me lo Un día podré correr Pero hoy Solo caminaré No importando lo que diga la gente Todos se me quedan viendo Como diciendo Este pinche loco que trae No me importa lo que digan Yo sé mi meta Y no pararé Hoy Lo lograremos Todos juntos ¿Ok, carnal? Vamos a darle Vamos a ver Cuánto es el heart rate Dice aquí que A ver Tengo Nueve minutos arriba ¿Ok? Llevo media milla Antes Cuando estaba en la high school Y hace dos que tres décadas Corría una milla En aproximadamente Ocho minutos Ocho A nueve minutos Entonces No sé Qué me ha pasado Ahorita llevo Diez minutos Y apenas la mitad Me podrían decir No lo normal Pero En cuánto debería ser Una milla Cuánto es un average De que una milla La tengas que correr En Seis minutos Siete minutos Ahora no me pongas Un pinche Gimnasta Porque eso está En cuatro minutos Alguien normal ¿Cuánto debería ser Una milla? ¿Cuál es la chingada? Ya estoy perdiendo el aire ¿Cuánto tiempo? Para saber mi meta Pues Ahí vamos Y uno La crema de manilla Engorda 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 Nadie sabe ¿Cuánto? Sí, la bárbara Le está dando duro allá Ahorita Voy pa' allá con ella Cuando le pegue la milla Y media Ay, cabrón Raúl ¿En cuánto se debe De correr una milla? Para saber Que tienes condición ¿Cuánto? ¿Diez minutos? ¿Una milla? ¿Quieren ver a la bárbara? Vamos a ver a la bárbara Ya está la bárbara Ya está la bárbara Me voy a caer Me voy a caer Ay, güey Esta madre ¿Qué más hizo? ¿Ya fuiste al gimnasio? Mañana aquí voy a estar De hecho, hijo Esta madre se mueve bien, cabrón Échale galleta Híjoles Unos taquitos de birria Híjoles Unos panqueccitos Con extra mayonesa Ah, no Los panqueccitos No llevan mayonesa Ahí vamos Ahí vamos Sí lo vamos a lograr ¿O qué? Les prometo Que voy a pesar 225 libras 225 ¿Eh? Ezequiel ¿En cuánto se debe De correr una milla normal? Ilumina, mijo Ey, güey Qué chingón Está tu perro, güey La neta Lo has educado Bien cabrón, güey Está bien chingón La neta Es una belga O sea, yo sé que es un Pastor alemán belga Ay, cabrón Qué feo es ese ejercicio Un taquito de adobada Un taquito de carne asada Por favor Ay, un caldito de birria Por favor Solamente uno Ok Ahí vamos De diez De nueve, diez minutos Sí, yo sabía Por ahí va Un average ¿Verdad? Ahora que si eres dotado Pues unos Seis minutos, ¿no? Pero sí Vas a tener perritos, güey Cachorritos Con tu belga Lo vas a Lo vas a poner a trabajar, hijo Ay, güey Me falta un cuarto Para llegar a la primera milla, hijo Un cuarto Ahí vamos Esto de la pinche mascarilla Chale, loco Pero ya viene Disfruta el proceso Como si tuviera un pinche taquito de birria Con un caldito a un lado Te juro que sí lo disfrutaría el chingazo Pero Con pura agua No modo Sí se puede Sí se puede Ahí vamos Ahí vamos, muchachos Ando buscando novia Pues acá Fíjate que acá en chino, güey Casi no hay perros O sea, sí hay perros grandes Yo soy uno de los más grandotes Un tan Bernardo cruzado con Rover, man Pero Hay más perros chiquitos Échale Échale galleta, hijo Échale cajeta Eh, hijo de la chingada Ok Vamos adelante Y no hay tanta gente, fíjate Está el chingazo Ok me faltan un poquito para la milla vamos adelante mis amigos gracias por acompañarme en este proceso del día de hoy que perro que perro buscas un belga para mi compa Isikio que sea perra entre más ladre mejor una pastor alemán belga porque mi compa Isikio Ortiz tiene un pinche perrote we es una belga bueno es un belga así es que y vive en Chulavista ahí vamos la crema de manilla engorda 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 me falta poquito así vamos a llegar ustedes no saben pero tengo un taco de birria aquí así enfrente ya casi llego a él ahí vamos después de la caminada que me recomiendan que hacer después de la caminada para donde me voy ahí vamos amigos ahí vamos les prometo que pesaré 225 libras y estaré peleando por el campeonato mundial de la WWF estaré enfrentándome contra Kino Ruiz ok hijo de su chingama ya casi llego ya casi llego la crema de manilla engorda crema de manilla engorda crema de manilla engorda crema de manilla engorda aquí vamos si se puede ya casi llego a la milla ya casi llego gracias por acompañarme toda esta milla una milla a la vez llegamos ok cool down ok llegamos a la milla una milla one distance si es que ayer no caminé una milla y menos así y tampoco subí así mira que sube como puerco vamos a tumbar esto todas las impurezas salgan de este cuerpo todo lo puro que entre puro positivo puro positivo ok listo campeones vamos a ver la barbie así que ya no puede la barbie mirenla pura analgita no una milla just one ahí vas mi amor echale llevas una y media echale amor ya la ah pero los tacos de birra ayer que tal ahí va la barbie la crema de maní ya engorda la crema de maní ya engorda la crema de maní ya engorda entra de esquina a esquina anda mojadita a ver mi amor que buena te estás poniendo amor y apenas llevas un día la de tu pincha madre que yo se no tú quítatela la chingada es que tiene mira mi compa ya es pirigonzález el vato va todo lo que da mi compa mira amor te quiere alcanzar aquel cabrón ahí va ya lo chinga ese güey ya tiene rato de andar al gimnasio si vamos a ver que hay acá vamos a ver que hay acá mira ok bueno una milla ahí ahora donde nos vamos que va a hacer después de aquí amor me voy a subir a voy a ir a hacer pesas para venderlas no te espero ok quiere que lo espere en el nuevo WBC IBF WBA Champion of the world mira mi compa ahí va échale galleta hija échale échale así como te movías anoche hija dale a ver cuánto lleva la bárbara cuántas calorías no mi amor esas calorías son para los pancakes que ahorita te vas a chingar apenas ahí va la Barbie la Barbie ay cabrón acá que hay la cancha de basquetbol esta es la canchita de basquetbol hay que encurajarse el gimnasio por qué no venías Isaac para limpiar eh te traigo algo vente ay hay que un pacuero de basquetbol te traigo un papel este güey está bien mamadolores así me voy a poner como este cabrón pero sin tatuajes ok esto ahí está mi compa también echándole chingazos vamos a ver andan con toda la actitud vamos a agarrar un poquito el papel ay joder pues yo ya debería haber terminado de la neta yo dije me hubiera corona mía no mi amor la neta no pero con que se limpie una y además yo no tengo corona yo no vengo ¿estamos bien? ¿estamos? dices en la mera list ahí nos vemos a ratito peace see you later don ce y muy bien joder com 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 Gracias.